Hola amigos, aquí me encuentro con Mario y Sergio, los image creators de El Talento de Baforti. Y aquí tenemos sus secretitos de la magia de televisión para la belleza. A ver, dinos, ¿cuáles son los truquitos que usan para verme con los ojos más grandes? Contigo utilizamos un lápiz claro, entonces esto nos va a ayudar a abrir un poco más el ojo. Para tener este pelo de sirena. Porque mucha gente me pregunta. Pues siempre tener dos tenazas diferentes para crear un volumen espectacular y darle un efecto más urbano. ¡Tarán! ¡Flawless! ¡Unflink!